En las reuniones que se están dando con relación a todos los sectores o segmentos, entre ellos los más importantes alimentos que es el motor que nos preocupa actualmente en la región. Y bueno, agradecemos y hacemos un llamado para que todo lo que son las autoridades nos sigan apoyando y nos sigan orientando para beneficio de toda la comunidad, toda la región guayana. Y unas pequeñas palabras de agradecimiento a Fede Industria, que es la Cámara realmente de la industria del Estado Bolívar que nos está apoyando. Gracias, vuelvo y repito, a todas las actividades que se están realizando en estos momentos, la que se realizó el día de ayer y las veces pasadas. Se han llegado a acuerdos que han servido para impulsar hacia medidas y soluciones hacia toda la situación que se está viviendo en el país actualmente. Precisamente nosotros creemos que esta serie de reuniones en donde entran en concordancia y en acción tanto el sector privado como el sector público, el cual representamos, es de mucho interés, aún sabiendo de todo el crecimiento económico que en definitiva quiere recuperar nuestro país, el cual desde guayana estamos nosotros dando los frutos. Y sobre todas las cosas, dándole ese respaldo al empresario que se ha quedado aquí y que de una u otra forma tiene el compromiso con Venezuela. Bueno, todo es tener fortaleza mental y tener la oportunidad de conocer los talentos de cada quien. Acuérdate que nosotros, como personas emprendedores, y me incluyo y incluyo todo el departamento de venta y departamento de comercialización porque eso es lo que se necesita en este país, pues el cambio, el apostar a que esta Venezuela cambie y una Venezuela mejor para que todos podamos crecer tanto económicamente como emocionalmente, laboralmente y que seamos personas sólidas en el mercado, como es el turismo. Sí, bueno, Ciudad Guayana es la ciudad más importante del suroriente venezolano y para nosotros la alianza entre el sector privado, el sector comercial y un fuerte Estado bolivariano, revolucionario, es parte del proyecto que nosotros hemos establecido en la Constitución. Así que es una de las alianzas estratégicas que estamos haciendo y en eso Fede Industria ha sido un gran aliado. Fede Industria ha sido parte del motor importante que esta ciudad ha contado para organizar a muchos emprendedores como la metalmecánica, como la industria transformadora, como la industria que viene a procesar la gran industria pesada del hierro y el aluminio y nosotros queremos que sepan todos que en nuestra ciudad, en este estado y en especial en Ciudad Guayana tienen una posibilidad importante para crecer, para desarrollarse y para construir esta Venezuela, que es una Venezuela en la que cabemos todos y en la que nos necesitamos todos.